Buenos días. Rezo del laudes. Oración de la iglesia para el comienzo del día. Correspondientes al miércoles 27 de enero de 2021. Tercera semana del tiempo ordinario y tercera del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Himno Detente, Aurora, de este nuevo día. Reflejan mis pupilas tu paisaje. Mensajera de amor es tu equipaje. La hermosura echa luz y profecía. Detente, Aurora, dulce epifanía. Rostro de Dios, qué bello es tu mensaje. Queme tu amor, mi amor, que va de viaje, en lucha, y en trabajo y alegría. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfebrecidos, por la carga de todos los pecados. Arrópanos, Señor, con la esperanza. Endereza, Señor, los pies perdidos. Y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades. Antífona Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tu, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Señor, te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Cántico de Isaías Dios juzgará con justicia Antífona Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud Los lejanos escuchad lo que he hecho Los cercanos reconoced mi fuerza Temen en Sion los pecadores y un temor agarra a los perversos ¿Quién de nosotros Habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros Habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias El que cierra los ojos para no ver la maldad Ese habitará en lo alto Tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud Salmo 97 El Señor Juez Vencedor Antífona Aclamad al Rey y Señor Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo El Señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad Gritad Vitoriad Tocad Tañed la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y alzón de trompetas Aclamad al Rey y Señor Retumba el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aclamad al Rey y Señor Lectura del libro de Job Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Si aceptamos de Dios los bienes ¿No vamos a aceptar los males? Responsorio Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Cántico evangélico Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Antífona Realiza Señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza preces invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo acuérdate señor de tu iglesia bendito seas señor pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don acuérdate señor de tu iglesia mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el padre te ha dado acuérdate señor de tu iglesia guía tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el espíritu santo la conserve en la fidelidad acuérdate señor de tu iglesia que tus fieles señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría acuérdate señor de tu iglesia en un momento de silencio presentamos al señor nuestras oraciones personales y comunitarias gracias gracias gracias